Ojito mi gente, vamos con la última hora sobre el caso Daniel Sancho y en este caso Mercedes Milá, como muchos famosos, hemos a lo largo de este año repasado qué ha dicho Ramón Sín, qué ha dicho tal, qué ha dicho cual, en este caso Mercedes Milá, tras esa cadena perpetua, sigue sin tragar de algún modo a Daniel Sancho, como muchos no tragamos, pese a que haya programas de televisión que intenten blanquear o incluso ponerse en la situación de pobre chico, va a estar hacinado, va a estar con personas que han hecho lo mismo que él, con personas que han hecho lo mismo que él, es que no nos olvidemos que aunque lo hayamos visto como un chico normal, que hacía su vida, que ya tuvo también algunos problemas en Madrid, en España, con otras personas y que prácticamente él era el que iniciaba estos conflictos, qué bueno que estudió, que ahora estaba como cocinero, en fin, que tenía como una novia, que aunque lo veamos como un chico normal, no queramos empatizar hasta tal punto que hay que ver pobrecito, no, él ha cometido lo que ha cometido, donde lo ha cometido, y le espera lo que él se ha buscado, y a lo mejor dirá otra persona que sea tailandesa, vaya, acaban de meter a mi hijo, a mi hija presa, a mi hijo en este caso, a mi hijo preso, y coincide que va a estar en Suratani, donde está el perturbado español, por poneros un ejemplo, eh, de lo que podría decir una madre o un padre sobre su hijo encarcelado en Suratani, mira, pues ahora ha tocado con el español el loco ese, por poneros un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos con la última hora sobre este asunto, y es que no entiende Mercedes Milá su actitud, la expresentadora tan famosa de Gran Hermano y de muchísimos programas, por supuesto, tiene una dilatada experiencia, vamos a ver cuál es su opinión. Bueno, tras más de un año de espera, el 29 de agosto, la Corte de Tribunal Provincial de CosaMuy hizo pública la sentencia de Daniel Sancho, se ha acusado ya oficialmente de asesinato con premeditación, ocultación de cadáver y destrucción de documentación ajena en referencia a la muerte del colombiano Edwin Arrieta. El propio Daniel lloró al escuchar la sentencia, si bien se libró de la pena de muerte, hablada por el Código Penal de Tailandia, lugar donde se cometió el asesinato, la prensa española se hizo eco de la noticia y muchos personajes famosos reaccionaron, lo que os he dicho antes, ¿no? Ramón Zin, incluso en varias ocasiones, le preguntaban a él y era como Ramón Zin. Es verdad que Ramón Zin siempre ha tenido, ha sido colaborador de muchos programas, que le ha comentado todo, políticas, sucesos y tal, pero era como que le preguntaron un día, porque bueno, sí, yo conocía más al padre que a Rodolfo, ¿no? Por edad casi se asemejaba un poco más al padre, a Sancho Gracia, ¿no? O por conocimiento que a Rodolfo Sancho, al propio Rodolfo Sancho, y no obstante, pues bueno, se le preguntó una vez y ya era como recurrentemente, se le preguntó en días posteriores y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Bueno, Mercedes Milá, que le pareció muy bien su condena de cadena perpetua, y cito palabras textuales, entiendo que los años de cárcel se le irán suavizando con el tiempo, dijo en un acto público, con respecto a los permisos penitenciarios de Daniel Sancho, podría obtener gracias al paso del tiempo y al buen comportamiento en prisión. No comprendo su cara de ironía, ha dicho también. Sin embargo, con quien más dura ha sido Milá, ha sido con el padre condenado Rodolfo Sancho, cuya actitud frente al caso ha generado mucha polémica desde el principio. Ojito que es su cara de ironía, dice que no la comparte. A ver, yo ya he dicho con respecto a Rodolfo Sancho, que es verdad que ha sido en algunas ocasiones muy altivo con la prensa, también hemos de entender, ¿vale? Y quiero empatizar con él porque, en concreto, él no es Daniel Sancho, él es su padre, no es él, no es culpable de nada, y quiero llegar a entender que Silvia Bronchalo es de una forma de ser y Rodolfo Sancho es de otra forma de ser. También quiero dejar esto claro, ¿no? Bueno, Rodolfo Sancho, cuya actitud frente al caso ha generado mucha polémica desde el principio, según Mercedes Milá, aquellas palabras que produció en Tailandia poco después de que el caso trascendiera a nivel mundial, con la que aseguró que nadie le vería llorando y que se tomaba el juicio de su hijo como un reto, fueron el foco de numerosas críticas que continúan hasta hoy. Bueno, yo creo que eso fue un poco más, y quiero ser justo porque he criticado mucho a Rodolfo Sancho, pero creo que aquello fue como una especie de... Eso de le verían llorando, yo me imagino que se refiere quizás a algún periodista con el que tuviera alguna traba anterior, antigua, por lo que fuera, ¿no? Y creo que se le fue ahí un poco la pinza en el sentido de que lo quiso mostrar un poco de estoy bien, estoy fuerte, estoy aquí por mi hijo, y bueno, le salió estas frases hechas y ya está. No le doy mayor importancia. Es verdad que fue muy criticado, que dije, hombre, lo de un reto tampoco, ¿no? Pero es que también hay que ponerse en sus circunstancias. Hombre, la circunstancia más fácil es la de Silvia Barón Chalo. No hablo y así no meto la pata, ¿no? También os digo. Bueno, el propio actor se vio obligado a pedir disculpas por su prepotencia y arrogancia. O sea, hay que recordar que también pidió disculpas dos días después, si no recuerdo mal. Si bien aseguraba que solo estaba intentando salvar la vida de su hijo. Ahora tan solo, un día después de conocer el veredicto condenatorio que la defensa no esperaba, también ha sido juzgado por su comportamiento frente a la prensa a la salida de la cárcel al asegurar que la familia seguirá luchando por el bienestar y el traslado de Daniel. A ver, quedando recursos, yo entiendo la frase de hay que seguir luchando, por supuesto, ¿no? Bueno, a ese momento al que se ha referido la expresentadora de Mediaset, asegurando que no entiende a Rodolfo Sancho como padre. Esa cara de ironía, esa bajada por las escaleras del juzgado que no entiendo. No entiendo su actitud, pero en todo caso los tailandeses me han demostrado que son muy serios en la justicia, ha dicho en sus últimas declaraciones públicas. Y para completar este vídeo, tenemos en menos de cinco minutos, según la sexta aplica, para enterarnos de cómo ha sido la condena de Daniel Sancho, un poco todo por orden cronológico. Así que vamos a ello. Y vamos hablando desde este jueves. Me vais dejando mientras tanto los comentarios en relación a Mercedes Milagro, que os ha parecido que haya cargado contra Rodolfo Sancho con esa cara de ironía. Insisto, yo quiero ser respetuoso con una persona que lo está pasando realmente mal, que Rodolfo Sancho, al igual, y me acuerdo en todos los vídeos, de la familia Arrieta. Pero en este caso, la víctima es el Win Arrieta. Quiero dejarlo claro. Con eso, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Rodolfo, con que hay dos víctimas. Bueno, vamos con este resumen. Son tres delitos en concreto, y quiero que lo veamos en esta pizarra que hemos preparado, porque fíjate, esa premeditación, ese asesinato con premeditación en Tailandia, está penado con la pena de muerte, ya lo hemos contado siempre, pero a Daniel se le atiende un atenuante, que sería la colaboración que tuvo con la policía tailandesa desde el primer minuto. Se habla también de la ocultación, del descuartizamiento, del desmembramiento que hizo del cuerpo de Edwin Arrieta. En este caso, estaría penado con cuatro meses, pero como Daniel sí que reconoció este delito, que fue el único que hizo, aquí se le rebaja a la mitad y, por tanto, se le penaría solo con dos meses. A mí me llama la atención que descuartizamiento sean cuatro meses y destrucción de documentos sean dos años. Pues tal cual. Bueno, la ley tailandesa es increíble, ¿no? Bueno, quitarle la documentación es más grave que descuartizar, ¿no? O sea, lo digo con ironía, ¿no? Tal cual lo estamos contando así y justamente... Es el código penal tailandés. Efectivamente, y ya ese último delito que tú bien apuntabas, esa destrucción... Digamos que los tailandeses dicen, bueno, como aquí hay mucho descuartizamiento cuando se asesina, digamos que descuartizarlo ya, como ya está muerto, ya da igual, ¿no? Ya da igual, ¿no? Digo yo, quiero pensar que sea por eso, ¿no? No lo sé. ...de documento público, pues sería, en este caso, serían dos años de prisión. Como Daniel, ya hemos dicho, pues colabora con la policía, pues de esa pena de muerte, de la premeditación que está justificada y demostrada para el tribunal, pues se le queda en esa cadena perpetua. Vamos con más claves de lo que hemos conocido y es la indemnización. Fíjate, porque te voy a dar otro dato. Además, se le ordena al acusado, según este fallo al que hemos tenido acceso, el pago de esta cantidad de dinero, esos cuatro millones de moneda tailandesa, que estamos viendo que sería el equivalente a 106.000 euros. Bats, ¿no? Eso es, son bats, eso es. Pero dice, además, que tiene que juntarle el interés del 5% anual desde el 2 de agosto del año pasado. Es decir, desde el año pasado ya le debe Daniel Sancho a la familia de Edwin Arrieta, no solamente la vida de su familiar, sino que, además, el pago de ese porcentaje. Y si, además, el Ministerio de Finanzas modifica esa tasa, pues tendrá que ir subiendo la cuantía de esta compensación. Vamos con más claves referentes a, y es las reacciones de la familia. Hemos visto esas imágenes en exclusiva de Rodolfo Sancho, pues estaba comiendo, tomando algo, en un bar que, por cierto, se llamaba Absolute Legal. Sí. En fin, la paradoja tiene lo suyo. Se cuenta sola. Fíjate porque, efectivamente, Rodolfo Sancho se quedaba ya casi el último en la isla, rodeado de su equipo legal. Al terminar ese juicio, hablaron los abogados de Daniel Sancho, los españoles, apuntando, incluso con un galón, Verónica, decían que gracias al trabajo que habían hecho desde la defensa, pues Daniel Sancho hoy estaba en el segundo escenario más positivo. Sin embargo, quiero que escuches cómo lo estaban contando, mira. ¿Cómo lo estás pidiendo? A seguir luchando. La defensa ha hecho una buena labor y un buen trabajo, con lo cual, por lo menos, a pesar de lo que puedan decir terceras personas, el propio tribunal lo ha reconocido. Bueno, esto ha sido muy criticado, estas palabras de Marco Garciamonte, como diciendo, bueno, ¿dónde está el buen trabajo si ha sido condenado a Canet en la perpetua? Si ya el único escalón que se ha salvado es de la pena de muerte, ¿no? Cuando él decía que era homicidio imprudente, que iba a ser 6-8 años y que en cuestión de 3-4 años estaba en España. Hombre, ya la cosa se complica. Pues esta sería la reacción de ellos, has escuchado a Marco Garciamonte apuntando a que gracias al trabajo que habían hecho ellos, pues bueno, Daniel Sancho estaba en el segundo escenario que ellos habían previsto, parece el más positivo para ellos. Bueno, ellos esperaban otra cosa, el propio Garciamonte dijo que iban a ser 8 años de condena y ha sido una cadena... Exacto, si es que es lo que estoy diciendo, de 8 años y que, claro, al cumplir un tercio de la condena, en 3-4 años como máximo estaría en España. Bueno, perpetua, pero porque se ha conmutado la pena de muerte. Vale, ¿dónde está Daniel Sancho en este momento? Pues mira, estaba en Cosa Mugi, llevaba allí un año y unas cuantas semanas. Pues ya podemos confirmar, ayer ya lo adelantaba la agencia EFE, que se encuentra en Suratani. Esta prisión va a ser la intermedia, la intermedia que Daniel Sancho va a tener hasta que su sentencia sea firme, porque ya contábamos que tiene por delante dos recursos y posteriormente terminará cumpliendo su condena en el Gran Tigre. Ahora mismo, en Suratani, es una prisión en el continente, es una prisión además que tiene... Bueno, tenéis en el canal vídeos anteriores de muchos expertos hablando de que les piden una vida súper dura y que incluso puede entrar en esa triste tasa de mortalidad que existe allí porque no hay derechos humanos, porque no hay, bueno, unos mínimos derechos a las personas, ¿no? y que se acaban quitando del medio si no los quitan antes. Diez veces más prisioneros que en Cosa Mugi, por tanto va a estar con... Diez veces más, ¿eh? Y ya se decía que en Cosa Mugi estaba hacinada. Fijaros cómo tiene que ser el Gran Tigre, eso es no poder entrar por ningún sitio. Muchas más personas, no va a compartir espacios comunes, Daniel Sancho va a comer bastante poco y además sus horas de dormir las va a compartir con incluso hasta 20 personas en su misma celda con un futón para poder descansar todas las noches. Es un lugar, como nos contaba Javier Casado hace un momento, de transición, ¿no? Entre Cosa Mugi, la isla, donde allí pues ha estado en la enfermería, con unas condiciones mejores. Volvemos a la mesa, ¿no? Una adaptación. Estamos viendo precisamente imágenes de Surataní, de esa cárcel intermedia, ese túnel de adaptación, ¿no? Hacia el Gran Tigre que, recordemos, si se confirma la sentencia, José Luis, Tora, es donde va a ir. Es donde va a ir, donde Daniel Sancho esperemos que de alguna manera intente escapar solicitando lo que va a solicitar después, que sería ese traslado a España. Así que, bueno, de momento, como... Esa es la única suerte que va a tener con respecto a un tailandés. Un tailandés, ya lo dijo Frank Cuesta, un tailandés acaba muriendo en la cárcel, mientras que Daniel Sancho, por ser español, incluso aunque sea condenado a cadena perpetua, en pocos años puede estar en España, ¿no? Es lo que hay, es lo que hay, para bien o para mal, ¿no? Mi gente, no sé si estáis de acuerdo con el principio del vídeo, declaraciones en contra de Rodolfo Sancho, Mercedes Milá. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.